Hola amor, estoy sin ti en el infierno Un desierto entre los dos y te quiero ver Oír tu voz es un placer y un tormento Porque a tu lado yo quiero estar y no puedo Extraño tu amor Extraño tu amor Cuántas horas y minutos que yo te tengo Extraño tu amor Extraño tu amor Cuento las horas y minutos hasta que te encuentro Extraño tu amor Oír tu voz es un placer y un tormento Porque a tu lado yo quiero estar y no puedo Extraño tu amor Extraño tu amor Cuento las horas y minutos que yo te tengo Extraño tu amor Extraño tu amor Cuento las horas y minutos hasta que te encuentro Extraño tu amor 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 Extraño tu amor